Bueno, ¿qué tal? Pues nada, estamos aquí en una nueva edición de FINEG Talks. Ya sabéis que son unas charlas que hacemos para donde inversores nos cuentan cómo han empezado, cómo se han iniciado y que están, la verdad es que están funcionando muy bien. No solo entre los que venís aquí, que muchos repetís, sino la gente que las está siguiendo online o de luego el vídeo, que hay algunos vídeos que hay más de 10.000 personas que ya incluso han visto o cerca de 10.000 personas, algunos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esta vez vamos a innovar, de hecho, emitiéndolo en directo, que era una petición de, pasa por aquí, mira, aquí tienes un sitio. Era una petición que nos habían hecho muchos usuarios para los próximos y dije, bueno, vamos a intentarlo esta vez. También hemos mejorado el micro, tenemos cada vez mejor pantalla, bueno, poquito a poco. Entonces hoy tenemos con nosotros a Paco Lodeiro. ¿Qué tal, Paco? Bueno, pues muy bien y muchas gracias por, bueno, los que estáis aquí, los que nos estáis escuchando y a vosotros por invitar. Paco, vamos, yo desde hace mucho tiempo me leía los resúmenes ya que hacías en su momento en el blog Academia de Inversión, en aquel momento blog, ahora ya ha crecido mucho la criatura, Academia de Inversión con esos recopilatorios de enlaces que habían sido interesantes ni siquiera como una referencia, ¿no? Pero poco a poco has ido haciendo ahí un trabajo de generar más cultura financiera en torno a la inversión, que yo creo que hay muchísima gente que está muy agradecida, pero que ha ido en paralelo con tu propia actividad como inversora. Y entonces eso es lo que un poco queremos que nos cuentes. Aquí muchas veces la gente lo que nos dice es, yo quiero invertir, yo quiero empezar, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo dar los primeros pasos. Entonces el testimonio o la experiencia de gente que ya ha caminado por ahí pues les ha ayudado mucho. Entonces muchísimas gracias porque no es fácil llegar aquí, desnudarte y decir cómo inviertes, digamos así, pero la gente te lo va a agradecer seguro. Yo poco más, aparte de deciros que conozcáis bien la Academia de Inversión y que sigáis a Paco en todas sus redes y demás, pues desde luego que escuchéis el podcast Value Investing FM que hace junto con Adrián, que los que estáis aquí seguro que lo conocéis, pero los que lo estáis viendo online seguro que alguno no lo conoce todavía. Entonces que lo escuchéis, que cada semana os descarguéis ahí el nuevo episodio y lo sigáis. Nada más, entonces que estamos muy agradecidos de que estéis hoy por aquí y seguro que va a ser súper útil para la gente. En un principio Paco tiene una presentación que va a caminar sobre ella. Si os parece bien dejamos las preguntas para cuando acabe la presentación, pero si alguien arde en deseos de preguntar algo mientras la presentación, que levante la mano, eso sí, le acercamos un momento al micro para que se escuche en la emisión en directo y ya seguimos. Así que, nada, turno para Paco. Perfecto, muchas gracias Vicente. Bueno, pues mi charla va a tratar sobre mis 10 años como inversor, que es la etapa que llevo. Ahora tengo 34 años y desde los 24 llevo invirtiendo, basándome, creo que no va a ser ningún spoiler, en el Value Investing. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de mis inicios, todos tenemos unos inicios, siempre es complicado empezar, vamos a hablar, veremos cómo empecé, cómo empecé a aprender, los errores que cometí, eso también es importante, es de lo que más se aprende, de los errores. La clave es que no cometáis los mismos errores que cometí yo en el pasado. Mi evolución, no invierto a día de hoy, igual que como empecé a invertir hace 10 años. Vamos a ver cómo invierto ahora. Algo muy importante de lo que no se habla tanto como se debería es cómo gestionar el riesgo. Voy a hablar cómo lo hago yo. Voy a comentar también brevemente mis resultados de los últimos 10 años y para terminar también muy brevemente mis planes de futuro. Pero bueno, me centraré sobre todo en cómo invierto y cómo gestiono el riesgo, que creo que es lo que más nos interesa a todos. Mis inicios. Bueno, pues yo siempre tuve interés por la inversión en bolsa, desde muy pequeño, tenía curiosidad de cómo funcionaba el tema de la bolsa, leía las páginas de color salmón de pequeño y decía, bueno, esto está subiendo un 8% en una semana, ¿por qué subir esta semana si lo hubiera sabido tendría un 8% más? Bueno, lo que se piensa al principio desde el desconocimiento. Invertí por primera vez, bueno, no era dinero mío, era dinero de mi madre, en Terra. O sea, veías en la televisión que Terra era el futuro, en los noticiarios. De hecho, yo quería hacerlo bien. Dice, bueno, parece que esto está subiendo mucho. Voy a coger revistas especializadas de inversión a ver qué recomiendan invertir. Y bueno, básicamente, en las que compré había unanimidad entre que Terra, pues iba a seguir subiendo mucho, casi eternamente. Bueno, el resultado, ya lo sabemos todos los que estamos aquí y los que están escuchando, que bueno, fue una debacle total y dije, bueno, pues la próxima vez que invierta, lo haré bien. No fiándome de lo que escuche en medio, sino aprendiendo bien cómo invertir. Intenté informarme sobre cómo invertir y, bueno, me topé con el análisis técnico, que es lo que prolifera en Internet y proliferaba y sigue proliferando a día de hoy, al que no le vi sentido y, bueno, vi que no funcionaba. O sea, no invertía dinero, pero revisaba los patrones y dice, bueno, pues en todo esto tendría que hacer esto. Pues veía que, haciendo pruebas, pues no se cumplía lo que la teoría del análisis técnico decía que debería hacer. Igual lo hacía yo mal o igual es que el análisis técnico no funciona. Bueno, yo ahí lo dejo, cada uno que diga o que actúe en consecuencia. Después, ¿qué hice? Dije, bueno, como yo sé que hay gente que gana dinero en bolsa, voy a investigar quién gana dinero y cómo lo hace. Voy a aprender de los mejores. Y ahí es cuando descubrí a Warren Buffett y hablaba de cosas que tenían para mí todo el sentido del mundo. Que invertir era comprar negocios, detrás de cada acción había un negocio, vamos a intentar ver lo que vale y comprar negocios baratos. Y bueno, empecé mi aprendizaje. En el año 2007 además coincidió cuando yo estaba estudiando un máster en Irlanda, un máster en Finanzas y también ahí empecé a aprender valoración. Y bueno, empecé al terminar el máster mis primeras inversiones. Empecé en junio de 2008, que como sabemos era en medio de una gran crisis, con un desplome de las bolsas total, con miedo generalizado, pero que yo la viví, recuerdo, con bastante tranquilidad. O sea, yo veía que había negocios muy baratos, que había miedo generalizado y que era de lo que hablaban estos libros, que era la oportunidad de comprar. Y bueno, esos fueron mis inicios. ¿De quién aprendí? ¿Cuáles fueron los inversores que a mí personalmente más me marcaron? Por un lado, Warren Buffett, que bueno, digamos que fue el que me llevó al Value Investing cuando empecé a leer sobre él, sus cartas anuales, sobre su vida. Descubrí a Benjamin Graham, que de hecho fue el primer libro de Value Investing que leí y es como si un clic hiciera en tu cerebro y dijeras, a ver, después de todos estos años, esto tiene sentido, que es lo que incluso te duele decir, pero cómo no lo he descubierto antes y he hecho todo esto. Bueno, al final lo acabé descubriendo, gracias a Buffett y a Graham. También me marcó mucho Peter Lynch. Para mí el libro Warm Up on Wall Street es de los mejores que existen, sobre todo por cómo explica, la simplicidad, las ganas, las historias que cuenta. Y también me marcaron mucho las charlas de Bestinver, las conferencias anuales que daban cuando estaban, bueno, Paramés, Guzmán y Bernal juntos y, bueno, veías que había gente en España que hacía esto y, bueno, lo hacía muy bien y lo explicaba muy bien. Cuando le preguntaban por una empresa, daba explicaciones simples y que tenían todo el sentido del mundo. Para mí fueron mis tres referentes, bueno, tres o cinco referentes, cuando empecé en el mundo de la inversión. Y los libros que más me marcaron, en primer lugar, El inversor inteligente, cuando lees el capítulo 8 es cuando te das cuenta que todo esto tiene sentido y que la inversión es esto. Repito, bueno, ya hablé de Peter Lynch y su libro Warm Up on Wall Street, con todas las historias que cuenta, cómo lo cuenta, y dices, es que tiene todo el sentido del mundo y esta persona generó una rentabilidad de un 31% anual en 13 años, haciendo lo que dice que hizo. Y, por último, otro libro, digamos, menos conocido, bueno, entre los value lo conoce todo el mundo, pero, digamos, no es de los top, que es el pequeño libro que genera riqueza, que, bueno, todos estos están traducidos, este último traducido por Pablo Martínez, que le mando un abrazo desde aquí, y que, digamos, me ayudó a crear una estructura en la cabeza para entender los negocios de calidad. Me gusta mucho cómo lo hace Pat Dorsey, cómo explica que es un buen negocio centrándose en las ventajas competitivas, que es un modelo mental que no solo, o sea, es algo que tiene sentido, igual que lo que hace el inversor inteligente, pero lo estructura de una forma que hace que lo entiendas perfectamente y que lo puedas aplicar en la inversión. También, bueno, yo empecé, me formé por mi cuenta y cometí ciertos errores al principio. Me fié de los medios especializados, entre comillas, que hay buenos y hay malos, pero, bueno, hay algunos que te decían que Terra iba a crecer indefinidamente, que, bueno, que lo que va a subir la semana que viene, bueno, en fin, y aprendí que muchos de estos medios no viven de ayudar a que los inversores generen rentabilidad, sino al tráfico que generan, y, bueno, por eso fue uno de mis errores. No, digamos que yo no descarto todos los medios, sino hay que aprender a filtrar y a entender cuando un medio de comunicación te ayuda y cuando un medio de comunicación lo que busca es, digamos, lo que está tan de moda a día de hoy, el clickbait, y sobre todo ahora con Internet. Otro de mis errores, empezar con el análisis técnico, también empezar con un broker caro, entre comillas, yo empecé a invertir con ING, que dentro lo que cabe, si lo comparamos con los bancos, no es tan caro, si lo comparamos con los grandes brokers de los bancos, pero hay alternativas de menor coste que, bueno, pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, entre si compras una posición de 1.000 euros y tienes el cambio de divisa más comisión, igual te puede salir en un 1,5% de coste de la compra, de comisión, y claro, eso al final te va quitando rentabilidad, y es uno de mis errores de novato. También, bueno, esto puede ser debatible, que para mí uno de mis errores fue centrarme demasiado en España, Peter Lynch decía mucho esto de centrarse en lo que conoces, y el problema de centrarse en España es que tampoco hay tantas empresas de calidad, y muchas de ellas pueden ser de calidad y no estar tan baratas. Yo, mi recomendación es que hay muchas empresas de todo el mundo que son fáciles de entender y que podemos conocer, y bueno, no hay que tenerle miedo a buscar fuera de España. Es uno de mis opiniones, que sobre todo al principio me centraba demasiado en España. Y por último, otro de mis errores de novato fue bajar los estándares de calidad, porque digamos que me acostumbré en los años 2008, 2009, 2010, que había las mejores empresas del mundo a un precio de ganga total, entonces pagar esos precios por empresas, digamos que te acostumbras a tener calidad muy barata, y a veces es mejor pagar más por la calidad que comprar algo que ópticamente puede parecer muy barato, pero en realidad está barato por algo. O sea, fijarme más en los números que en la calidad de los negocios que hay detrás. Estos fueron mis errores principales que cometí de novato. Aunque he dicho de hacer las preguntas luego, me gustaría parar aquí un par de segundos, porque hay dos que me gustaría lanzar. O sea, por un lado, si tuvieras que elegir uno de los cinco, ¿cuál sería el más costoso? O sea, el que más dinero al final te ha costado, bien sea por errores, bien sea por comisiones, bien sea por lo que quieras y tal. Y luego, como hay mucha gente que cuando empieza no sabe muy bien qué broker elegir y tal, o sea, ¿cuál fue tu proceso un poco de, te miras primero el que tienes más cerca, o qué recomendarías a alguien que está ahora empezando a pensar si invierte, cómo elige un broker u otro, cómo lo hace? El que más dinero me ha costado, complicado. Habría que... A ver... Difícil responder a esa pregunta. A ver... El del broker, no, pero bueno, te va arañando rentabilidad, pero sí que es importante, porque al final un broker no te ofrece todos el mismo producto. O sea, no es que te dé algo diferente. Es un simple intermediario y vas a comprar las mismas acciones de la empresa que sea. O sea, no te va a dar acciones diferentes por comprarlas en el broker del Banco Santander o comprarlas en De Giro. Y bueno, una te puede costar, pues, 50 veces más caro por ofrecer exactamente lo mismo. O sea, es algo que no cuesta especialmente tiempo pero puedes ahorrar mucho dinero porque es algo que la gente, sobre todo la gente que empieza o gente con más edad, le cuesta más salirse de su banco. Pero es que es un coste que puede ser... Hice los cálculos con un amigo que su padre estaba en un broker, no voy a decir el nombre, pero bueno, de los grandes bancos de España y comprar, por ejemplo, acciones de una empresa estadounidense te puede costar el 0,9% de cambio de divisa. Luego, el 1% por la compra más el 1% de mantenimiento y custodia. O sea, si tú compras algo y lo vendes el año que viene y si tienes algún dividendo te puede costar el 5% en comisiones. O sea, imagínate que ganas el 7, tú te quedas el 2 y el banco se queda el 5. O sea, hay extremos absurdos y estar con grandes bancos es uno de los mayores errores que se puede subsanar más fácilmente. Creo yo. Y bueno, el resto, aprender a estudiar negocios de calidad, analizar empresas fuera de España, bueno, eso te puede llevar tu tiempo. Pero lo del broker, para alguien que empieza, yo creo que debería centrarse en eso. ¿Y qué consejos le haría un poco a alguien que empieza a mirar el broker por dónde se pone? Porque al principio no tiene ni idea, ¿no? Dice, ¿por dónde empiezo? Bueno, que mire básicamente las comisiones y dónde quiere invertir. O sea, cuidado. Que si... Uno de mis consejos es que si el broker patrocina un equipo de fútbol, que ya básicamente lo puede descartar. Porque suelen ser brokers estos de CFDs y de cosas raras, que no... Eso ya básicamente lo descartaría. Y bueno, pues busque brokers de acciones que no le cobren custodia, que le cobren algo razonable por el cambio de divisa, por mantenimiento... Que sea lo mínimo posible. O sea, que se busquen brokers low cost porque te van a ofrecer lo mismo por un precio muy inferior. No es como viajar en Ryanair, que vale, tienes que hacer más colas, pues yo qué sé, te van a intentar... Te van a dar un servicio peor que en Iberia. Vale, aquí no. Aquí el servicio es básicamente el mismo. A veces pagas más pues por tener una oficina. Claro, que hay gente que le da más confianza. Poder ir a una oficina y que le atienda una persona. Y bueno, pero es que estás pagando... Si tienes un patrimonio relativamente alto, tú estás pagando pues miles de euros, puedes pagar miles de euros al año a cambio de básicamente nada. Y eso para mí es uno de los mayores errores y más fácilmente subsanables. El resto, bueno, pues... Depende. A ver, tú puedes invertir en España y hacerlo muy bien. Por ejemplo, bueno, ya vemos los fondos ibéricos de algunos gestores. Hoy estuve con los de oros por la mañana y tienen un track record en renta variable ibérica del 17%. O sea, y lo hacen y invierten básicamente en España. Pero bueno, es complicado. Y bueno, hay también cada persona. También si no hablas inglés, pues igual sí que deberías centrarte en España. Bueno, lo demás es más discutible. Pero lo del broker, yo eso lo tengo claro. Bueno, continúo un poco con mi evolución, cómo he evolucionado con el paso del tiempo. En primer lugar, buscando mejores brokers, centrándome en brokers low cost, no pago por tener una oficina bancaria. Centrándome también más en la calidad a la hora de seleccionar empresas. Aquí me centraré más adelante en lo que yo considero un negocio de calidad. Y también en el método de valoración. Me marcó bastante un libro que bueno, no es un libro de inversión, que se llama The Checklist Manifesto. Creo que está traducido. No sé si os suena. Bueno, el... Bueno, de Atul Gawande. Bueno, no sé si lo... cómo se llama. Yo lo leí en inglés. Y habla de la importancia de las checklists. Ya sea para... para médicos, incluso para pilotos de aviones. Y también habla en el mundo de la inversión. Y pone de ejemplo, creo que a Guy Speer y a Monish Pabrai. Y la verdad es que es algo que, no sé, me marcó bastante y yo desde ese momento empecé a utilizar checklists y a medida que me confundía con algo, tenía errores de inversión, decía, bueno, ¿qué problema tengo en mi checklist? Y lo que hice fue ir evolucionando la checklist para lo que sirve, para no equivocarse, no repetir dos veces el mismo error. En la valoración empecé valorando en base al PER, también al descuento de flujos de caja y ahora el ratio que utilizo para valorar es el Free Cash Flow Yield, el Enterprise Value Free Cash Flow, que yo creo que, a ver, todos tienen sus pros y sus contras, pero yo creo que es el más adecuado para valorar. Y bueno, además de eso, antes valoraba, decía, digamos que era más, me creía más mis valoraciones, decía, bueno, esto vale 16,5 aproximadamente, ahora lo que hago es un análisis de escenarios y digo, bueno, si esto pasa, ¿cuánto puede valer? Porque, bueno, los negocios son inciertos, el futuro de los negocios, entonces digo, bueno, si esto sale bien, pues puede valer tanto, un escenario normal puede valer eso y en un optimista puede valer X. Que eso también te ayuda a entender el riesgo de un negocio, porque hay negocios que dices, bueno, si sale bien, puedo ganar muchísimo, pero si sale mal, puedo perder muchísimo. Entonces también eso ayuda a gestionar el riesgo de la cartera. Bueno, en relación al proceso inversor, yo tengo dos partes, primero, analizo el negocio y después, estimo su valor en el futuro. Bueno, yo tengo dos partes, yo creo que es la forma de valorar básica de cualquier inversor. Aunque, bueno, también tengo que decir que antes de empezar a analizar en profundidad un negocio, lo que suelo hacer es primero mirar los números, para decir, bueno, esto tendrá sentido que yo invierta el tiempo que necesita entender un negocio y valorarlo bien. O sea, puede haber potencial sin, digamos, sin adentrarme primero en mirar el negocio. Aquí cada uno tiene su estilo, yo suelo hacer más o menos, ¿cuánto puede valer esto? Vale, voy a meterme en el negocio, sí creo que puede tener potencial, si no, digo, bueno, pues lo dejaré para más adelante. Después, paso al análisis de negocio y después, estimo su valor, pero ya conociendo la empresa, porque puede ser que, en principio, igual, fuese muy, yo estuviera siendo muy optimista, o quizás un poco pesimista, incluso valga más. ¿Qué miro el negocio? En primer lugar, el perfil del negocio, ¿a qué se dedica la empresa? Pues, es una embotelladora de Coca-Cola, es una empresa eléctrica, yo qué sé, todo, ¿qué hace, en general, el negocio? Después, no solo entender el perfil del negocio, sino entender el producto o servicio. Por ejemplo, Google, ¿qué hace el negocio? Google es un buscador, pero el producto que ofrece es la publicidad, que eso, lo que ofrece el producto de Google es, digamos, el cliente, que eso es otro aspecto, la clientela. La clientela de Google no es, no somos nosotros cuando buscamos, nosotros somos casi el producto, lo que le vende a los anunciantes, que es cómo vive Google o cómo vive Facebook. O, por ejemplo, el sector, ¿cuál es el sector de Google? Pues el sector de Google es la publicidad. Y, bueno, aquí miramos, bueno, perfil de negocio que se dedica, producto o servicio, entender qué tipo de producto o servicio ofrece, cómo se posiciona en el mercado, low cost, premium, etcétera. Sector, qué sector está, cómo es la estructura del sector, cómo compite, si es un oligopolio, si hay competencia perfecta, si es un monopolio. La clientela, entender el poder sobre todo de la clientela, que hay negocios donde tú tienes el poder sobre la clientela, pero hay otros donde los clientes tienen poder sobre ti. O sea, es entender, digamos, las cinco fuerzas de Porter, también en los proveedores, hay negocios donde los proveedores no importan mucho, en cambio, hay negocios donde los proveedores, bueno, tienen los márgenes, bueno, te pueden apretar si ganas tu dinero, por ejemplo, al mirar, estuve analizando estos días Spotify y el problema que tiene, que le veo yo, son los proveedores. O sea, Spotify creo que lo conocemos todos los que estamos aquí, ofrece música en streaming y el problema es que tres discográficas controlan lo que ofrece, que es la música, creo que es el 87% de la música Spotify está en manos de tres discográficas y bueno, el problema es que, claro, tiene que negociar con ellas los royalties, la distribución y bueno, aquí, el problema que le veo es que quien tiene la sartén por el mango, en el caso de Spotify, son las empresas de royalties, que bueno, está haciendo ahora una jugada que parece interesante, no sé si me estoy yendo un poco por las ramas, Vicente, que es que Spotify lo que está haciendo es intentar que los cantantes, los músicos, pasen de las discográficas y vayan directamente a Spotify, entonces, si le sale bien, lo que hace es tres proveedores, o sea, Spotify, depender de tres proveedores a depender de decenas de miles de músicos y ahí el poder estaría en Spotify, bueno, no sé cómo le saldrá la jugada, pero bueno, lo comento porque me pareció interesante, no sé qué sucederá, pero me parece interesante el caso Spotify, como ejemplo de proveedores. Después, algo importantísimo, ventajas competitivas, hago el análisis basándome en el framework, en el libro de Pat Dorsey, bueno, entender si tiene activos intangibles, costes de cambio, bueno, lo que explica Pat Dorsey en su libro, en el pequeño libro que genera riqueza. Equipo gestor, algo que cada vez le doy más importancia, que el negocio que no solo sea bueno, sino que tenga un equipo gestor detrás, que sepa gestionarlo bien, o sea, que el dinero que entre lo trate como dinero suyo propio, que no invierta en crecer si ese crecimiento no aporta valor, que eso es algo que, bueno, que hemos vivido, bueno, en las grandes empresas españolas, que, bueno, muchas han crecido, han invertido en crecer y quien sale ganando de verdad es el equipo gestor, pero no el accionariado. Recursos humanos, por ejemplo, en un supermercado, los recursos humanos no tienen mucho poder, pero en cambio en una aerolínea, que lo estamos viendo, bueno, lo vemos constantemente con Iberia, pero ahora lo estamos viendo en concreto con Ryanair, los pilotos tienen un gran poder, o sea, las aerolíneas, si va el negocio mal, pues va el negocio mal directamente, y si va bien, cogen los pilotos, hacen una huelga y te piden más dinero. Es un ejemplo de negocio donde los recursos humanos tienen bastante poder sobre ti. Accionariado, busco también empresas que tengan dueño, es un ejemplo de, y sobre todo, si el equipo gestor es dueño también, es un operator, mejor todavía, o sea, que controle su dinero y si la empresa va bien, le va a ir bien a él, y si la empresa va mal, pues hará todo lo posible porque tiene su patrimonio ahí para que vaya bien. También me fijo en el entorno empresarial, esto depende también de cada empresa, regulatorio, económico, sociocultural, y por último, las cuentas anuales que son los números que lo he puesto al final porque algo que hacía, bueno, lo que hacemos todos, yo creo que empezamos en el value, al principio, es centrarnos mucho en las cuentas anuales, pero yo creo que es tan importante o más toda la parte anterior, la parte cualitativa como la parte cuantitativa, que es imprescindible, obviamente, la parte cuantitativa, pero tiene que cuadrar la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Es lo que dice Aswad Damodaran, que es, bueno, yo empecé a aprender valoración por su libro, Investment Valuation, que es el libro que teníamos en el máster de valoración de empresas y él define la valoración de empresas porque se pregunta esto que es un arte, una ciencia, pues él lo define como números e historias y me parece una buena definición, no solo tiene que tener una buena inversión, unos buenos números, sino también una buena historia y que tenga sentido. Bueno, la primera parte es entender el negocio, analizarlo bien y después entender su valor. ¿Y cómo valoro yo? Pues, suelo valorar a cinco años estimando, bueno, con análisis de escenarios, como pongo aquí, ya comenté antes, ¿cuánto puede crecer? ¿Qué márgenes normalizados podrá tener la empresa en cinco años? ¿Durante esos cinco años si generará o necesitará caja? ¿Y qué valoración le podrá dar el mercado, o sea, en qué múltiplo podrá cotizar en el mercado una empresa de esta calidad, este crecimiento en cinco años? Y eso, bueno, lo uno a un análisis de escenarios. Digamos que con lo que pierdo el tiempo es con esto. La valoración se basa en todo lo que he estudiado aquí. Y, bueno, una frase que me gusta mucho es esta, que, bueno, no es necesario saber el peso exacto de un hombre para saber que está gordo. Que es una frase que repiten mucho Warren Buffett y Charlie Munger. Aquí tenemos un exalcalde de mi ciudad, de Coruña, que no sé cuánto puede pesar, pero creo que estamos aquí todos de acuerdo que está gordo. Ahora hay un premio en la ciudad, de hecho, premios picadillo, le llamaban picadillo, y, bueno, ¿cuánto pesa? 150, 180, bueno, no importa. Yo creo que estamos todos de acuerdo que está gordo. Y lo que busco a la hora de invertir en empresas es que, no sé si van a valer 56 dólares y medio o 59 dólares, sino que empresas que estén baratas y que, en el peor de los casos, gane dinero. Que me puedo confundir, obviamente, todos nos confundimos, pero, por lo menos, que mi valoración sea así. Y, bueno, esta parte, para mí, es muy importante. Cada vez, con el tiempo, vas entendiendo más su importancia. Aquí influyó bastante mi Howard Marx, que se centra mucho en hablar sobre el riesgo, porque muchos, cuando empezamos, buscamos, a la hora de invertir rentabilidad, pero, no solo importa la rentabilidad, sino el riesgo que asumes para lograr esa rentabilidad. Y aquí distingo tres tipos de riesgo. El riesgo en las empresas en las que invierto, el riesgo que tengo en general en la cartera y, por último, el riesgo en las valoraciones. Y, bueno, voy a hablar un poco de cómo gestiono el riesgo o cómo yo intento mitigar el riesgo. ¿Qué busco en primer lugar en las empresas? Aquí tenemos a Chuck Aker y lo que busca es lo que él llama taburetes de tres patas, que son negocios que tengan, que sean negocios de calidad, es decir, negocios de calidad que los define con una, negocios con alta rentabilidad sobre el capital empleado. Además, importante, o sea, tiene que cumplir estas tres patas. Hay inversiones que yo hago que no las cumplen, pero, bueno, esto es lo que yo intento buscar siempre. Esto es, digamos, el ideal. Que tengan eso, un negocio de calidad, alta rentabilidad sobre el capital invertido, que tenga un equipo gestor excelente y que, además, tengan potencial de reinversión, ya que de nada sirve que tenga un negocio con alta rentabilidad sobre el capital invertido si no pueden reinvertir ese capital utilizando esa rentabilidad sobre el capital invertido. Por ejemplo, un ejemplo en España es Bolsas y Mercados Españoles, que es un negocio muy bueno, tiene una rentabilidad sobre el capital invertido altísima, pero el problema es que ese dinero que gana no puede reinvertirlo a esas tasas, sino, y bueno, lo que hace es repartirlo en dividendo. O sea, digamos que cumple la parte de negocio de capital, pero no cumple, o sea, cumple la rentabilidad sobre el capital alta, pero no cumple el potencial de reinversión. Esto, por un lado, además, bueno, ¿cómo reduces el riesgo? Que tengan poca deuda o incluso caja neta. De hecho, Guzmán siempre lo comenta que uno de los mayores errores que tuvieron ellos en su historia en Bestinver fue por la deuda, invertir en empresas muy endeudadas. y yo intento invitar empresas de hecho que tengan deuda. Si tienen caja, mejor. Eso por un lado, que sean también negocios antifrágiles, aquí tenemos dos conceptos de Taleb que me gusta mucho, que son la antifragilidad y, ¿qué quiere decir? Ante un evento, ante shocks de mercado, bueno, hay empresas que serían las frágiles, que, negocios frágiles, que van cayendo con el tiempo. No hace falta que haya shocks de mercado que van cayendo con el tiempo. Empresas robustas que aguantan, pero ante un shock de mercado pueden, bueno, romperse, digamos, esto sería un Lehman Brothers, negocios resilientes que ante un shock de mercado lo que les pasa es que, bueno, digamos que lo resisten bien y siguen siendo buenos negocios. Esto sería, por ejemplo, bolsas y mercados españoles, y negocios antifrágiles que en shocks de mercado no solo, no sufren sino que salen reforzados. Digo el negocio, no digo la cotización, la cotización nunca sabemos lo que va a pasar pero el negocio saldrá reforzado. Ejemplos de negocios antifrágiles, pues, Bercy Hathaway, ¿qué sucede cuando hay shocks de mercado en la bolsa? Pues que coge Buffett y empieza a comprar empresas tiradas de precio. De hecho, el Value Investing es un estilo de inversión antifrágil que cuando las cosas van mal pues te da la oportunidad de comprar buenos negocios a buen precio. Y eso es lo que busco, negocios que tengan, voy a ir para atrás un momento, en equipo gestor y accionariado, si tienes un owner-operator, lo que suele pasar es que no invierta para crecer cuando, digamos, en el sector lo que buscan los rivales es crecer, sino que recompre o recompre acciones o compre competidores cuando el mercado, bueno, hay gangas en el mercado, que tenga paciencia porque se juega su dinero y no va a comprar nada por menos de lo que vale. Por crecer porque, bueno, él como los owner-operators, los dueños de la empresa, ganan si gana valor su empresa. En cambio, los gestores de grandes empresas del IBEX, su sueldo suele estar ligado al tamaño de la empresa. Si la empresa tiene unos ingresos de 50.000 millones, gana X y si los ingresos son de 100.000 millones, pues gana dos veces X, lo que suele pasar aproximadamente. En cambio, si es dueño, ganará lo que valga la empresa. Para que gana el doble, sus acciones valdrán el doble. Antifragilidad y Skin in the Game, bueno, que es lo que acabo de explicar ahora. Es decir, que los dueños se la jueguen, que tengan, aunque no sean gestores, por lo menos tengan un dueño que diga, por ejemplo, Inditex, Inditex, vale, Pablo Isla, bueno, tiene parte de su dinero ahí, pero sabemos que detrás está Amancio Ortega y si Pablo Isla hace, yo que sé, lo que hizo Alierta con Telefónica, en tres días está fuera. Pero, si no tienes nadie detrás que te diga, ¿eh?, ¿qué estás haciendo? Pues, digamos, tienes ese riesgo de que busque enriquecerse a sí mismo en vez de enriquecer a los accionistas. en relación al riesgo de cartera. ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo intento reducirlo? En primer lugar, diversificación. Aquí, bueno, hay teorías para todos, hay gente que concentra más, concentra menos, yo expongo lo que hago, lo que llevo haciendo diez años, que es tener aproximadamente entre 20 y 25 empresas en cartera y concentrar en las cinco principales ideas entre el 45 y el 50%, que suelen ser empresas que sí que cumplan con los requisitos que hemos hablado de calidad y de precio. Igual, en el resto de posiciones puedo tener empresas muy buenas y no tan baratas o empresas baratas pero no tan buenas y en las principales pues que cumplan estos requisitos. eso por un lado y por otro lado margen de seguridad, es decir, comprar acciones baratas, o sea, digamos, lo básico del Value Investing. Y por último, son los tres, las tres partes de la gestión del riesgo, hemos hablado de las empresas, de la cartera y aquí estamos en la tercera pata que son las valoraciones. Lo que hago es aplicar mi checklist para no equivocarme, o sea, puedo equivocarme y si me equivoco vuelvo a revisar mi checklist para actualizarla y por lo menos no tropezar dos veces o intentar no tropezar dos veces con la misma piedra. También es muy importante el aprendizaje continuo, no parar de leer, si quieres ser un inversor pues tienes que estar aprendiendo todo el tiempo y de todo, no solo de inversión, de, bueno, dice Charlie Munger, habla de la importancia de aprender historia, le preguntaron ¿qué es lo más que aprenderías o que estudiarías para ser mejor inversor? Y le dijo aprender historia, pues aprender historia, bueno, no hay, hay pocos, digamos, sectores del conocimiento que no sean aplicables en algún momento a la inversión en bolsa. y por último en las valoraciones algo que es complicado que es la humildad porque no es solo humildad, o sea, tienes que por un lado decir que el mercado se equivoca, que esa es la parte no humilde, la parte de creerte, creer que el mercado se equivoque y tú tienes razón, pero no ser tampoco cabezota y cuando los datos te muestran o como la evolución de la empresa que está detrás de la acción te demuestra que lo que, que bueno, que tu inversión, tu tesis es errónea, pues ser humilde, aceptar tu error y bueno, actualizar tu checklist, analizar por qué te has equivocado y bueno, actualizar tu checklist e intentar no equivocarte más veces. Ejemplos de empresas que me gustan y que, de las que soy accionista o he sido accionista durante años, bueno, lo que hemos hablado, taburetes de tres patas, poca deuda, skin in the game, antifragilidad, bueno, aquí tenemos Berser, que es una empresa que soy accionista desde hace mucho tiempo y sigo siendo accionista, es un ejemplo perfecto de skin in the game y de antifragilidad, Alphabet, que soy accionista desde hace diez años y lo sigo siendo, sigue estando en mi top cinco de inversiones, Constellation Software, otro ejemplo perfecto de empresa con poca deuda, skin in the game y antifragilidad, bastante menos conocida que el resto, Moody's, que ahora ya no soy accionista, pero también es otro gran ejemplo, es de los mejores negocios que hay, Moody's, las agencias de rating, o sea, si resistieron a el 2008, 2009 con la que liaron y siguen ganando lo que ganan, es que, bueno, ya creo que son indestructibles. Apple también, que ahora ya no soy accionista después de las últimas subidas, pero es un negocio que me encanta y que posiblemente sea accionista otra vez de la compañía en el futuro, porque, bueno, es una, nunca, no tengo nada de Apple, que conste, no tengo ningún producto de Apple, pero la compañía es impresionante y aquí en España tenemos dos ejemplos, Altia y Barón de Ley, las dos con Caja Neta, las dos con Skin in the Game, que son, tienen equipos de gestores que son accionistas y gestionan directamente la compañía y son negocios antifrágiles, o sea, que cuando el negocio va mal o cuando, mejor dicho, el sector va mal y encuentran oportunidades, compran y si no, no hacen nada, no crecen por crecer, que eso es complicado verlo en empresas que no tengan dueño, normalmente si la empresa no tiene dueño, no tiene un operator, sabiendo que los incentivos es que tú vas a cobrar más si el negocio es más grande, pues es complicado actuar así si los incentivos van alineados con no crear valor sino con hacer más grande la empresa. Estos son ejemplos de lo que me gusta y ejemplos de lo que intento evitar aunque no, hay algunas que no he evitado, por ejemplo, Telefónica, admito que fui accionista en su día, me conquistó un poco por su rentabilidad por dividendo aunque vendí ya hace mucho tiempo pero digamos cuando me centraba más en España y no bajé los estándares de calidad pero bueno, lo que intento evitar empresas sin dueño, hay algunas que tiene dueño pero o sea OHL y ACS no sé si aunque sean un owner operator no voy a decir nada malos equipos sectores que buscan crecer en vez de buscar generar valor para el accionista sectores muy regulados Telefónica, Iberdrola, Santander, BBV sin ventajas competitivas o sectores que no entiendo por ejemplo en banca solo he invertido una vez invertido una vez en Wells Fargo que era en el momento que toda la banca estaba tirada de precio el problema es entender el riesgo que están asumiendo los bancos y hice mis estimaciones mis investigaciones que es complicado saber o sea yo sabía que no sabía realmente el riesgo que estaba asumiendo ese banco pero bueno digamos que era históricamente el banco más conservador y a esa valoración pues digamos que el riesgo recompensa y la incertidumbre valía la pena y fue bueno una buena inversión pero fue mi única inversión en banca Wells Fargo y bueno esto es lo que intento evitar o sea lo contrario lo que busco mis resultados durante estos 10 años pues como cumplí 10 años con inversor audité mi track record decidí auditarlo porque ya mucha gente me lo preguntaba entonces dije bueno pues voy a auditarlo que me lo auditen y que me lo digan exactamente con criterios de fondo de inversión y es de un 17,1% anualizado que es un 383,1% acumulado es decir multiplicar por 4,83% en 10 años batiendo los benchmark que es lo que busco yo también algo que hablé antes con Vicente que es el tema de que un inversor particular tiene ventajas o sea yo si gestiono un fondo veo o sea no veo complicado veo imposible tener esta rentabilidad por las limitaciones a la hora de comprar en empresas pequeñas aunque bueno tampoco soy muy inversor en microcaps pero te cuesta más entrar y salir en posiciones tienes limitaciones a la hora de concentrar por ejemplo mis primeras posiciones ya lo he comentado las 5 primeras suelen tener entre un 45% o 50% eso en un fondo en España pues no se puede hacer puedo entrar fácilmente en el mercado puedo salir pongo una orden y ya estoy fuera o estoy dentro en cambio grandes gestores pues para entrar o salir pueden tardar días o incluso meses y bueno básicamente estos 10 años me ha ido bien no sé cómo miran los 10 próximos no creo que consiga tanta rentabilidad o sea esto es una rentabilidad muy alta también fueron 10 años muy buenos para la bolsa menos el principio pero el resto fueron años muy buenos pero bueno yo creo que un pequeño inversor con las ventajas que tiene sí que puede batir al mercado no no es algo que está asegurado pero yo creo que se puede si con formación y con dedicación y bueno este es esto es todo mis proyectos bueno mis proyectos actuales yo lo he comentado academia inversión y Value Investing FM mi podcast junto con con Adrián Godás y que cuáles son mis planes de aquí a los próximos 10 años pues estoy mirando el tema de la EAFI he comentado bueno también hablamos antes con Vicente el tema del fondo tendría unas complicaciones que no sé si me sentiría cómodo con eso yo creo que por lo menos al principio me sentiría más cómodo con una EAFI y también bueno estoy valorando otros negocios de aquí al futuro y bueno esto es todo muchas gracias a todos por escucharme por estar aquí y bueno estoy abierto a las preguntas que se os ocurran pues lo primero los que estáis aquí preguntas los que están online también si hay quien hace una pregunta la gente aquí el equipo está viendo el post y tal y la lanza y ahora las pasamos entonces pues eso arrancamos había por ahí una mano si queréis así y ya avanzamos hola Paco ¿se oyen? estoy aquí ok vale solamente preguntarte el nivel de liquidez de tu cartera yo suelo estar 100% invertido ahora debo tener en el entorno del 5% pero normalmente suelo estar al 100% ok yo estaba muy chiquitita ¿recuerdas cuál fue la primera compañía que analizaste que valoraste? en la primera que invertí creo que fue telefónica todos tenemos nuestros inicios y bueno hay que empezar por algo y hay que equivocarse también y si fue telefónica y yo con lo de la liquidez que has dicho o sea al final en las posiciones que has comentado oye pues esta la tenía esta no la tengo es verdad que durante un tiempo has vendido ¿qué haces durante ese tiempo? o sea ¿cómo gestionas la liquidez en ese tiempo entre que pasas de una compañía a otra simplemente en cuenta y ya está o yo suelo vender algo porque tengo otra algo que me dé mayor potencial no suelo tener digamos el dinero en liquidez salvo que esté analizando algo y diga bueno pues voy a vender esto con vistas a algo que estoy ya ya mirando y tener el capital preparado pero en general suelo estar al 100% y digo bueno esto ya por ejemplo Apple digo bueno esto ya sé que me puede dar por ejemplo una TIR a 5 años de Apple en el torno al 10% entonces ya digo bueno me dio una buena rentabilidad pero digamos es un negocio bueno pero busco una mayor rentabilidad por lo menos doble dígito entonces lo vendo y ahora estoy analizando otras que ya he empezado una primera parte de la posición y posiblemente la amplíe pues inminentemente y tengo el capital pero bueno mi liquidez suele durar pues una semana o así suelo estar 100% invertido casi todo el tiempo hola Paco gracias por la charla y mi pregunta va más por el plazo de inversión porque siempre se habla que el Value Investing es a largo plazo y cuando terminas el largo plazo como cuando quieras empezar a disfrutar de esa inversión como haces la transición porque estamos toda la vida 100% en renta variable o vamos haciendo una transición poco a poco es una pregunta que aún no me he hecho la verdad pero en yo estoy empezando a hacerme sí empiezas muy pronto a hacerte pero a ver depende claro si sabes que vas a tener un gasto importante que vas a necesitar tu capital a a corto o medio plazo pues sí hay que pensar en bueno ese capital no debe estar en renta variable y bueno esa digamos que es mi respuesta pero pensar cuando empezar yo creo que a ver también depende de la rentabilidad que te la renta fija a día de hoy la renta fija para mí no tiene mucho sentido salvo algo bueno algo inminente que vayas a necesitar a corto o medio plazo pero en general bueno depende eso de la del yield de la rentabilidad que te dé la la renta fija y bueno si vas a necesitar algo en menos de un capital a menos de 5 años yo no lo tendría en renta variable y una muy rápida antes has dicho que lo que no buscas entre otras cosas son sectores regulados pero una empresa sólida en un sector regulado que dé buen dividendo no puede ser una buena inversión sí que sí que puede serlo pero en general suelo preferir sectores no regulados en general pero sí que puede puede haber sectores regulados que den buena rentabilidad en eso estoy de acuerdo digo en general pero sí digamos que el resto son más a evitar a toda costa mientras que sectores regulados en algunos casos sí que puede tener sentido la la inversión muy buena pregunta hola buenas Paco lo primero de todo te felicito por esta charla y por tu podcast a mí en particular me gusta mucho y te quería preguntar si tienes alguna opinión en concreto nos puede revelar algo de qué opinas de Altria y de Burford Capital muchas gracias por lo del podcast de Altria pues la verdad es que no tengo opinión no la he analizado y de Burford Capital me parece muy buen negocio la incertidumbre que hay es si seguirá siendo tan buen negocio en el futuro como lo ha sido los últimos años pero incluso siendo peor negocio sigue siendo un muy buen negocio y bueno soy accionista en Burford quería decirte que a mí me ha dado la tarde porque soy del Atlético y estoy gordo lo digo porque cuides los ejemplos para otra yo quería preguntarte si influye el estudio macroeconómico algunos gestores hablan de la teoría de la escuela austriaca ¿metes algún tipo de variable a la hora de invertir de lo que hayas estudiado de macroeconomía? sí, sí suelo tener cuidado ahora suelo evitar empresas cíclicas bueno depende de qué ciclo claro no es el mismo un ciclo de una materia prima que el ciclo económico general pero en general lo que busco lo que he comentado son empresas que si hay un shock económico shock de mercado salgan beneficiadas lo que he hablado de bueno skin in the game no de antifragilidad perdón que no me salía la palabra o sea negocios que si hay problemas en la economía o hay problemas en bueno hay que ir a esas bolsas puedan ser reforzados ya sea recomprando acciones porque sus gestores sean buenos asignadores de capital o comprando otras empresas porque bueno eso por lo mismo porque sean buenos asignadores de capital por eso también me fijo tanto en el equipo gestor que es algo que no se ve en los números puedes ver que es un buen negocio o un mal negocio puedes ver el pasado pero esa parte cualitativa cada vez le doy más más peso en mi análisis y en relación a al ciclo económico eso me cuesta saber en qué bueno no me cuesta saber en qué parte no estamos del ciclo económico no estamos en la parte baja pero me cuesta saber en qué parte del ciclo económico si estamos o sea no sé cuando se puede dar la vuelta el mercado el mercado y la economía en general no no hablando desde el punto de vista bursátil entonces lo que hago es estar invertido en empresas que están preparadas ante esos escenarios ya sea también no sólo porque tengan buenos asignadores de capital sino porque tengan poca deuda o caja es decir que no vayan a sufrir si el negocio se da la vuelta tienen años malos y bueno tengan que ampliar capital diluir al accionista no puedan aprovechar oportunidades mientras que haya otras empresas que sí que lo puedan hacer o sea digamos que esa es la forma en la que yo afronto este tipo de ciclos económicos hay un par de preguntas online de Luis Unience una de ellas que yo estoy totalmente de acuerdo con él dice tú no eres un inversor normal viene a decir o sea quiere decir que le dedicas mucho tiempo que al final tiene que conocer muy bien las compañías pero la mayoría de la gente pues o no le gusta o no tiene ese tiempo y tal entonces si crees que realmente alguien que no hace toda esa dedicación de tiempo puede batir al mercado pues depende o sea en esos casos si no te gusta o no tienes tiempo ahí bueno tengo amigos que lo que hacen es un mix o sea invierten en fondos y en alguna empresa bueno también les gusta claro eso depende si no te gusta pues no le dediques tiempo busca dedica tiempo a buscar un buen asesor financiero o buscar buenos fondos si no te gusta si te gusta y tienes poco tiempo lo que puedes hacer es un mix es decir bueno pues invierto una parte de mi tiempo porque me gusta y porque sé que puedo batir al mercado pero no tanto como para crear una cartera y tengo x por ciento en acciones las que me permitan mi tiempo estar yo cómodo y otro tanto por ciento en fondos por ejemplo yo es lo que haría si no tuviera ese tiempo y bueno muchos amigos que le gustan pero no pueden dedicar tanto tiempo y bueno también depende de tu de tu aversión al riesgo como gestiones la cartera si vas a tener cinco cinco acciones puede ser depende pero en general yo es lo que haría si te gusta y no tienes tiempo pues dedica una parte a fondos y si no tienes nada de tiempo pues cien por cien a fondos también te puede gustar pero no tienes nada de tiempo pues no tiene sentido que inviertas tú en acciones si tienes un poco de tiempo y te gusta pues una parte en acciones y otra parte en fondos y si no te gusta nada pues adesor financiero o fondos pero si es una buena pregunta ¿más preguntas aquí? sí ¿alguna vez te he escuchado decir que la inversión no es un concurso de originalidad y que no se debe tender o no debemos de ceder a la hora de pensar que estamos copiando posiciones y renunciar a buenas ideas obviamente los inversores institucionales tienen una serie de fortalezas y debilidades y los inversores particulares también entonces tenemos mi opinión es que debemos detener a aprovecharnos de esas fortalezas en tu opinión y volviendo un poco a lo de antes sobre el tema de copiar ideas etcétera ¿cuáles son las digamos las precauciones que debe de tener principalmente un inversor particular a la hora de tomar ideas de gestores y de otros inversores? Muy buena pregunta porque para mí es una de las fuentes de ideas son ¿en qué invierte gente profesional? bueno primero copiar la primera advertencia copiar a fondos buenos no copiar a gente que bueno no ha demostrado que que es un buen inversor y por otro lado entender bien el negocio que o sea tú puedes copiar la idea pero no debes copiar la inversión porque si no entiendes la tesis no sabrás cuando invertir si cae esa empresa ¿qué haces? la has copiado te pones nervioso y vendes piensas estará vendiendo el gestor y yo estoy aquí de tonto tendré que a ver porque si tú estás en una empresa que cae en principio los motivos no tienen sentido lo normal es comprar más pero si tú no tienes la convicción no conoces a empresa puedes incluso llegar a vender una empresa cuando en realidad deberías estar comprando más y en general esa precaución eso invertir en negocios que entiendas y analizarlos por ti mismo no copiar a ciegas eso es muy peligroso para copiar a ciegas compras el fondo y por una comisión que no es muy alta pues te va a gestionar un gestor profesional porque muchas veces incluso su tesis está basada en aspectos que tú no conoces igual algunos de ellos no se cumplen y están vendiendo y tú estás comprando más cuando el otro está vendiendo o al revés es muy complicado copiar a ciegas una cosa es captar ideas para luego analizarlas tú y otra es copiar pero sí que el tema de copiar para generar ideas me parece muy bien lo que he comentado que no es un concurso de originalidad y eso lo repite mucho Monis Pabray que no pasa nada con captar ideas de amigos de gestores pero también tener cuidado con el sesgo de autoridad es decir bueno si Buffett está comprando IBM entonces es que IBM es una compra clara no incluso tienes que tener en cuenta que incluso los mejores de España y del mundo se equivocan y hay que tener mucho cuidado con eso pero muy buena pregunta bueno ahora está súper de moda el tema con algunas posiciones de algunos gestores españoles que que han caído mucho que no sé si te subieron ahora pero bueno pasamos por el micro por aquí pero vosotras online que ahora te los paso también si respecto a la pregunta que han hecho en redes sociales para alguien que no tiene tiempo o no le gusta recomendarías la gestión indexada a ver si no tienes tiempo y no te gusta y no quieres gastar tiempo en buscar fondos de inversión o no tienes el capital necesario para acudir a un asesor financiero pues mejor eso que los fondos que te va a vender tu sucursal bancaria en general pero yo creo que dedicando un poco de tiempo a buscar buenos fondos el coste del tiempo empleado a largo plazo es que no o sea yo animaría a todo el mundo a buscar buenos fondos porque es un coste bajísimo en relación al potencial es igual que buscar un buen un buen broker en relación en relación potencial este en relación coste-beneficio este potencial que tiene a coste pues es que no yo creo que no hay no hay duda depende pero bueno la única excepción bueno pues si no tienes poco capital y no quieres bajo ningún concepto eso bueno pues sí pero bueno no soy 100% contrario a la indexación pero mayormente contrario a la indexación lo soy no sé si me he explicado bien una respuesta estilo gallego hay otras tres de Luis que a ver si la resumo bien este era Luis Uniense este es Luis García me parece las ha hecho directamente en 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 ¿qué posición actual la rotación en cartera y si hay algún mercado que prefieras sobre otros? mi mayor posición actual es una de las que hablé Constellation Software mi rotación no suele ser muy alta de hecho tengo acciones por ejemplo las de Alphabet la tengo desde hace 10 años y Versed la tengo también desde hace pues mucho tiempo Apple también la tuve más de 5 años o sea si son buenos negocios o sea si cumplen las las tres patas del taburete tres patas que dice Chuck Aker suelo tener posición pues durante mucho tiempo otras igual de menor calidad pues si la compro muy barata y ya es un negocio que no tiene una buena rentabilidad sobre el capital empleado y ya considero que está en precio puedo venderlas antes pero en general la rotación es baja no sabría decir un porcentaje pero suele ser baja sobre todo en mis primeras posiciones y la última pregunta era sobre si hay un mercado que prefieras suelo invertir bastante en Norteamérica porque hay muchas empresas muy buenas pero bueno no tengo preferencia sino porque bueno hay mucho donde elegir y pero no es por ningún tipo de preferencia es porque bueno es donde es como ir a comprar pues no sé a una tienda o a un Carrefour pues en Carrefour tienes más para elegir pero bueno o en Amazon que es ya más que Carrefour pues puedes elegir más a bucear entre la oferta y demás yo abundando un poco en la pregunta antes esta es mía ahora en la pregunta decíamos de la inversión pasiva y demás y tal yo por un caso concreto que además es que de la gente que lo va a estar viendo online seguro que hay mucha gente así ¿no? dice oye tengo un poquito de inquietud un amigo tuyo tengo un poquito de inquietud Paco pero ¿qué hago? o sea dame una recomendación de qué hago me dices tres fondos en los que no te digo que me lo digas ahora me dices tres fondos en los que invertir o me voy a inversión o me pongo realmente a estudiar a saco qué hacer con las compañías o me busco un asesor ¿qué le dices a tu amigo cuando te pregunta eso? pues depende la mayoría les digo que se formen o sea que se formen en inversión porque el coste de no formarse es muy muy superior a bueno asumes o sea digamos un coste de oportunidad altísimo al no tener formación e inversiones o sea ya para no sólo para la inversión en bolsa sino en tu día a día y una vez que se hayan formado decidan si van a hacerlo en fondos o si van a invertir en fondos si lo van a hacer ellos mismos porque no tienen tiempo pero nadie se ha arrepentido de no formarse en inversión es algo básico que en España por desgracia no existe esa parte de cultura pero bueno yo creo que mi recomendación sería esa y después depende dice bueno pues me gusta y quiero dedicarle tiempo que es lo que hacen muchos de ellos pues dicen bueno pues me me pongo a invertir o me gusta pero no tengo tiempo bueno pues tengo una parte en fondos otra parte en acciones o no tengo tiempo pues todo en fondo o sea lo que he comentado pero partiendo de la base de saber lo que hacen que es el problema que la mayoría no saben lo que hacen y no saben el coste que es que asumen al no saber lo que hacen eso es lo lo que en lo que suelo insistir otra de Pascual dice ¿en qué 5 empresas has estado más tiempo invertido durante 2-10 años para conseguir batir en rentabilidad a Buffett? bueno no bato a Buffett o sea bato a Buffett estos últimos años Buffett tiene tiene un 20 anualizado pero bueno esto es a ver también yo no gestiono el capital de Buffett o sea los inversores particulares tenemos ciertas ventajas como podemos entrar en empresas pequeñas Buffett no puede entrar en una empresa de menos de no sé de menos de 50.000 millones es complicado para él porque gestiona un capital inmenso y eso es algo que marca mucho la diferencia para un pequeño inversor poder hacer eso y y bueno ¿en cuáles he estado invertido durante mucho tiempo? pues de las que hemos visto aquí por ejemplo voy a darle para atrás en Alphabet pues he estado pues 10 años en Berkshire pues no sé si debe pues debo llevar 7 años en Constellation 3 en Apple estuve más de 5 años en Moody's no tanto porque la descubrí un poco más tarde la analicé más tarde una pena me gustaría haber estado antes estuve un par de años y por valoración vendía a pesar de su calidad porque bueno el problema fue la valoración y en Altibarón de Ley pues creo que llevo aproximadamente un par de años en ellas pero en las que más tiempo pues Berkshire Alphabet Apple y bueno tampoco tengo el ranking pero son tres ejemplos pero suelo invertir en empresas de calidad sin plazo de venta no sé que estén muy caras o pase algo que me haga dejar de confiar en ellas ¿Cuáles son las tres últimas que has comprado? Las tres últimas eso prefiero no contestar esa pregunta Una por lo menos Una venga voy a decir la última que he comprado que es un ejemplo de donde buscar que donde busca un inversor pues busca además de empresas de calidad empresas baratas y donde hay problemas últimamente que lo hemos visto en las noticias pues en Turquía pues compré una empresa turca que es la embotelladora Coca-Cola en Turquía Coca-Cola Izefek no sé cómo se pronuncia se escribe así y esa fue mi última adquisición la semana pasada donde está sacando el capital del anterior lo está metiendo en Turquía Coca-Cola y cc ¿Alguna pregunta más aquí? La idea que tenemos es cerrar como en 5 minutos el evento así que una más y si hay alguna más online pues la formamos también y luego aquí los que venís tenéis la suerte ponemos aquí 5 minutillos más o 10 de tomar una Coca-Cola Una curiosidad has comentado que tu principal posición es Constellation Software ¿No consideras que ha perdido un poco de potencial con el upside que lleva recientemente? Por ejemplo Emérito Quintana era de sus principales posiciones y la vendió por completo Sí A ver yo creo que no va a ser igual que Burford de la que ya hemos hablado yo creo que no va a ser tan buen negocio como ha sido en el pasado pero eso no hace que deje de ser un negocio excelente y yo creo que voy a poder seguir no solo es lo que he hablado del riesgo no es solo que pueda ganar bastante tampoco creo que sea la que tiene más potencial en mi cartera creo que tiene un buen potencial pero no tanto como otras pero de aquí a 5 años creo que es complicado no tener una buena rentabilidad invirtiendo en Constellation Software o sea no es tanto en la parte de rentabilidad como en la parte de rentabilidad y a riesgo o sea y estoy muy tranquilo por pues eso es un taburete de tres patas poca deuda skin in the game un equipo gestor excelente antifragilidad o sea estoy es una de las empresas del mundo que para mi es de las mejores o sea estoy muy tranquilo sobre todo por la parte del riesgo estoy de acuerdo que la rentabilidad no va a ser la del pasado pero es que la del pasado fue excepcional y con Burford igual o sea hay negocios que pueden ser peores pero aún siendo peores que en el pasado siguen siendo negocios de primera igual que en Berkshire también Buffett ya no consigue un treinta y pico por ciento analizado pero eso no quiere decir que no sea un mal negocio que de rentabilidad llevas este año si quieres decirlo la rentabilidad no sé exactamente cual llevo este año porque tengo más de un broker cuando lo audité que fue hace un par de meses llevaba un 9% pero no sé la que llevo a día de hoy o sea no te puedo responder porque no lo sé llevaré menos porque tengo también por ejemplo acciones de las de Constellation han caído algo también han caído las de Facebook pero bueno no lo sé decir otras han subido pero sé decir la que llevaba llevaba un 9% hace un par de meses yo casi para terminar la última lo que aplicas aquí en contra negocios baratos no lo aplicas en otros activos rentabilidad yo y tal pero inmobiliario en un momento dado ya sé por dónde vas sí sí a ver es lo comentas ya sabemos por qué lo comentas porque compré una casa aprovechando el tema inmobiliario una casa que no quería nadie en el centro de Coruña era es vendedor entre comillas forzado que era el BBV y compré un piso a ver es un sexto sin ascensores donde vivo ahora tuve que arreglarlo pero bueno me costó 18.000 euros que no está mal para una casa en Madrid lo veo complicado hay que buscar ser paciente como en como en la inversión y esperar el el momento está ligado también con el horizonte de la inversión que preguntabas antes igual tengo que hacer liquidez ahí para para hacerlo bueno con 18.000 no sé pero vamos que bueno pues esto es muchas gracias Paco gracias a vosotros y bueno a todos los que estáis aquí y escuchando por internet exacto muchas gracias a los que habéis venido y estáis hoy aquí ahora pues tenemos ahí una cervecita noca cola para compartir un rato más los que queráis quedaros claro los que queráis iros a ver al Atlético o al Barça que está jugando creo rápidamente pues y luego a los que lo estáis siguiendo online pues tanto los que lo habéis estado siguiendo en directo como los que lo habéis seguido como los que lo vais a ver en diferido o lo estáis viendo en diferido en cualquier momento a Paco se le puede seguir en todas partes en Finnet en Twitter en su blog en lo que sea con lo cual cualquier pregunta adicional que tengáis pues seguro que por cualquier canal os la responde porque está súper disponible siempre así que nada esperamos que sí ¿qué? ah vale que ahí que está ahí ahí la cervecita esperamos que que os haya gustado y cualquier pregunta cualquier comentario lo que queráis pues también tenéis finet.com para hacerlo como queráis así que muchísimas gracias un aplauso para nosotros gracias gracias aplausos gracias aplausos gracias 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 gracias